El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, a través de su conferencia semanal mostró su preocupación ante las iniciativas de leyes que recientemente el gobierno se encuentra promoviendo. Michael Healy, presidente del COSEP, afirma que dichas leyes vienen a agudizar el tema de los derechos humanos en vísperas a un año electoral. Es bien preocupante porque lo que estamos viendo es que un año preelectoral y un año electoral, este tipo de herramientas que está usando el gobierno son herramientas que más vienen a agudizar el tema. Aquí ustedes bien saben que desde el 27 de marzo y el 29 de marzo se firmaron dos acuerdos en el año 2019, en lo cual esto viene a agudizar también el tema de los derechos ciudadanos y qué derechos que nos da la Constitución a nosotros. Y aquí incurren en violación, estas leyes incurren en violación de derechos humanos, en violación de un sinnúmero de derechos que tenemos los nicaragüenses, lo cual nos tiene bien preocupados porque significa en un año preelectoral y vas a entrar en el 2021 a un año electoral, viene a agudizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente están sancionando, están quitándonos todos los derechos, no solo ahora en el tema de capacitación, en el tema de un sinnúmero de cosas que tenemos que hacer los nicaragüenses en el día a día, capacitación en derechos humanos, capacitación en diferentes, a las ONG, el trabajo que hacen las ONG con el tema de educación, con el tema de salud. O sea, todo esto está siendo afectado por esa ley de gente extranjero, pero encima de esto, esta ley de ciberdelictos, lo que viene a hacer es ahora agudizar el tema del uso del internet, viene a agudizar, o sea, que tiene penalidades de dos hasta diez años, que nos preocupa en este año electoral que vamos a tener, que afecta también el tema de la seguridad, ¿verdad?, de los nicaragüenses. El presidente del COSEP también se refirió a la persecución fiscal que está afectando a todos los sectores. Sabemos que este tipo de problemas y persecución fiscal, incremento de impuestos, está afectando a todos los diferentes sectores, está afectando al grande, al mediano y al chiquito. Vemos cómo han venido, digamos, una... Y vimos en el Canal 12, por ejemplo, cómo un reparo de ocho millones apelaron, se bajó a ochocientos y pico de mil dólares, se fueron a la Corte Suprema y ahora la Corte Suprema se lo subió a veintiún millones. O sea, ya lo están multando, o sea, están tomando medidas y no solo esa resolución sale en mayo, engavetan este amparo o esta medida que estaba tomando su curso, Canal 12, y después pasa engavetada seis años, cinco años y después vienen, la sacan en contra del Canal 12 y hoy están viendo de que le están cobrando multas como el día que le pusieron los ocho millones de multas seis años antes, cinco años antes. Eso no se debe estar dando, porque una vez que vos te amparás, una vez que vos haces tu trámite, debe de congelarse todo este tipo de cosas y no están dándose. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.